¡Hola a todos y bienvenidos a Vistiendo mi Maniquí! Hoy toca transformar una camiseta baratita para convertirla en una camiseta de moda. Veremos en el vídeo cómo cambiar el estilo a una camiseta con un retal de tejido. Quédate hasta el final del vídeo, nos vemos cuando termine. Para hacer esta transformación primero vamos a quitar las mangas. Para quitarle las mangas no me voy a complicar mucho, le voy a dar la vuelta por el revés, voy a cortar por aquí por el remallado y así cuando corte quedará la camiseta por un lado y la manga por otro. Después de quitar la manga yo lo que voy a hacer es, voy a subir un poquito, voy a cortar aquí un poco, en disminución hasta aquí, veis este trocito, para que quede el hombro un poquito metido. Y aquí abajo, en vez de que quede a esta altura, también le bajaré unos dos y medio centímetros, dos y medio tres, y lo haré en disminución para que quede la sisa más abierta. Lo voy a marcar con un rotulador, con este rotulador que teníamos que se va con la plancha, y voy a hacer por la parte de aquí adelante, veis que esto es el delantero de la camiseta, voy a cortar por aquí, y por esta parte de abajo, de aquí, aquí, más o menos ya os he dicho unos tres centímetros, vamos a la parte de atrás, y ahora para cortar esto, y que la otra sisa nos quede igual, lo que voy a hacer es meter, coloco escote con escote, y sisa con sisa, hombro con hombro, que queden, veis, a la misma altura, coloco unos alfileres, aquí abajo igual, coloco unos alfileres, sisa con sisa, en este momento están cortados a la misma altura, así que no necesitamos más que que nos coincidan aquí, para que estén iguales, veis, ya las tenemos, que coinciden una con otra, y tenemos colocada, así, en redondo, para que lo veáis, he doblado por la espalda, y he colocado la sisa de espalda, con la sisa de la espalda, y he doblado por el delantero, y he colocado la sisa del delantero, con la sisa del delantero, y ahora vamos a pasar a cortarlo, meto la mano aquí, y veis, la marca que tenía hecha, pues cortaré por ahí en disminución, ya lo tenemos cortado, vamos a pasar a medir el volante que necesitamos, quitamos, mediremos delantero, que mide 27, con esa medida, vamos a la espalda, que vamos a hacer, si queréis medir la espalda, o, si queréis poner el doble, 27 y 27, 54, pues eso es, el recorrido que necesitamos para hacer nuestro volante, 54, tenemos aquí la tela que voy a utilizar, y siempre para hacer un volante, ya sabéis que lo mínimo es, esa medida, más su mitad, o sea, si mide 57, 57, más 27, eso como mínimo de frunce, de ahí en adelante lo que le queráis poner, la medida que necesito yo para el volante sería, 54, más su mitad, o sea, 54, más 27, que serían 81, entonces, la medida que necesito es 81, le voy a dar 9 centímetros más, voy a redondear, y le voy a dar 90, como lo voy a hacer con dobleza aquí, pues 90, que serían 45, 25, ahí sería el rectángulo del volante, ahí terminaría, de ancho, 18, le voy a dar 18, y en la parte de abajo, vamos a darle 10, que vaya en disminución, y ahora lo único que tenéis que pensar, es si queréis el volante en recto, o si lo queréis con un poquito de forma, eso ya como lo veáis, yo lo voy a hacer así en recto, y luego esto lo modificaré un poquito, y lo que voy a pasar es a coserlo, primero voy a coser esta parte de abajo, porque no quiero que me quede abierta, quiero que esté cerrada, con un volante continuo, y entonces voy a coser esta parte, y la pasaré, la costura esta, a la remalladora, y en este otro también coseré, y pasaré a la remalladora, redondeamos un poco ese pico, si os ha quedado como a mí, que queda un poco feo, lo redondeamos, una vez que tengamos cosida esta costura, la que van de así se ha costado, pasaremos a esta parte, hacerle un dobladillo, doblar, y redoblar, tenemos cosido el volante, y hecho el dobladillo, en la parte exterior, y ahora tenemos que pasar un frunce, para repartir más fácilmente, el volante, a la hora de colocarlo en la sisa. Otra cosa que vamos a hacer, para repartir mejor el vuelo, es, tenemos un piquete aquí arriba, que va con la costura del hombro, y lo que vamos a hacer es, tener cuatro, costura, que va a ir con costura, piquete que va a ir con el hombro, lo vamos a doblar al medio, y vamos a hacer, otro piquete ahí, que irá a la mitad de la sisa delantera, y espalda, lo voy a hacer en la sisa también, colocaremos, costura con costura, y haré el piquete, y en el otro lado igual, costura con costura, y haré el piquete en mitad de la sisa de espalda, y ya tenemos preparadas las sisas, para pasar el frunce en el volante, y colocarlos en las sisas, pondremos la puntada más grande, la más grande que tengamos, y aflojaremos un poco la tensión, para pasar el pespunte de frunce, ya simplemente tiraremos del pespunte, por la parte que nos ha quedado del hilo flojo, para adaptarlo a la sisa, iremos tirando, iremos midiendo con la parte de la sisa, que nos quede el piquete del centro, y la sisa más o menos, del mismo, de la misma medida, iremos tirando a un lado, tiraremos por el otro, una vez ajustado, a la medida que necesitamos, vamos a ir colocando, el volante a la sisa, con unos alfileres, colocamos el volante, cara de volante, con cara de camiseta, costura, con costura de costado, piquete superior, que lo teníamos aquí, con costura de hombro, piquete, con costura de hombro, piquete, de la mitad de sisa, con piquete, de la mitad de sisa, que lo tenemos aquí, y en el delantero, lo mismo, piquete, de la mitad de sisa, con piquete, de la mitad de sisa, y una vez que tengamos, todos los piquetes colocados, lo que haremos será, repartir un poco el vuelo, y colocar el volante, en la sisa, y después, yo voy a pasar a la remalladora, y lo voy a coser directamente, en la remalladora, si lo coséis con la máquina, pues tendríais que coserlo a la máquina, y luego a la remalladora, o a la contada fixa. Espero que os haya gustado, la transformación de la camiseta, si es así, dedito arriba, preguntas, comentarios, sugerencias, o peticiones, podéis dejármelas, como siempre, aquí abajo, y recordad, si queréis ver más vídeos como este, y no perderos ninguno, suscribiros al canal, y darle a la campanita, yo, como siempre, os dejo cosiendo, me despido hasta la semana que viene, un beso enorme.